muy buenas a todos que yo sé bienvenidos a un nuevo vídeo de azul line en esta ocasión nos tengo las notas de mantenimiento que el lugar mañana 29 de febrero y antes de empezar tengo pensado mañana en directo en hacer tiras de seguidores por si lo que dispasa las tiradas se dan vía discord vale por una parte y si no quieres participar pero queréis ver por el morbo pues tenéis el canal de tweets en la descripción a ambos enlaces así que bueno eso para que quede y ahora dicho esto vamos a empezar con estas pasiones que bueno paso mantiento de hecho horas pues un poco más pues un poco menos y durante el mantenimiento pues los subidores no van a estar disponibles pues ven tenemos el nuevo evento de esto rey y natión que bueno esto lo de siempre que de los eventos grandes que completamos a obtener puntos pues se completan las fases del evento para y así obtener diversas recompensas entre ellas puedes cambiar mercurio meta y mediante la acumulación de puntos podemos obtener a spirit y es un destructor élite después tenemos en de strama in the slip slip de city porque bueno va a ser unas misiones para hacer un pago con obtener un día el cual pues la última visión sería el día 6 de marzo después 30 después es que para alquilar tenemos la de sobres y soyuz allen de besamer y de y aunque voy lo después tenemos el desafío estímulo de de piscis que estará duke of george y king george los patentes la gana bueno esto es para el que quiera ser eso desafío los buenos personajes o parte de este evento sobres y soyuz hot the boy voltaba y para mí el mercuriano después soyuz al ser la ur pues pues tienen funciona como el sistema ur que hemos visto en eventos anteriores tiene 1,2 por ciento de prioridad y al hacer 200 wheels podemos reclamarla de forma garantizada independientemente de si nos ha salido o no cabe mencionar que si tenéis wheels hechas de otras pools por ya sea para obtener asignado o no hubiese que ya sabéis que están en permanentes no no os contarán para soyuz vale es lo digo como recordatorio para que lo dice los los intentos acumulados no pero eso lo que dice es que los los intentos que se han hecho en esta en este evento no sé no nos acumulan con otro que pongan de vuelo es decir se ponen otro verde pues no no sé eso no se pasa después esto para llamar cuya meta que estará en la tienda después es vida y pide acumulación de puntos como dijimos antes y las nuevas skins que podrían haber visto en el resumen del detecto ya lo tendréis al final de este vídeo como extra si obtenéis la skin de octavo y tendréis dos nuevos emotes en el chat imagino que bueno esto para mí tampoco es que sea porque sea nada del otro mundo después nuevos objetos en la tienda esto será que costará gemas o dólares nuevo nuevo mueble y después una nueva la nueva skin de guía cositas del justo gran que me lo después en un mueble de marzo un cetro explosivo acabo de acordar de me cumple que nos va por un momento y después actualización en la en la meta shop que van a ver cristales de meta para para mí a la meta después tenemos actualización de voces de los personajes nuevos y de las ideas skins también tenemos las líneas exces cuando le damos el anillo al barco y ajustes de sistema que bueno estos son un cosillas menores han cambiado la temática en la academia a la estilo primaveral también también una edición a las comidas y lo después una corrección al chip y de las que en el avión y luego después una pero pues un fallo cuando de las que de los de enterprice cuando estaba cuando de tenías el anillo puesto y después estas es que dejarán de estar que son las de pija y ni hay y los recordadores siempre quedó ante el mantimiento de líneas el juego no vas a poder entregar y sale el juego antes de que empiece el mantenimiento la compensación se dan dos mil 500 monedas y pero el aceite pues bien resumiendo se viene la madre rusia yo la hemos ido porque al fin y espero que por mi parte salga salga rapidito porque bueno ya digo no tengo muchos cubos y eso y después de tanto tiempo esperándola pues ya mejor de día quedarme a ser ella por lo menos por mi parte así que nada chicos hasta aquí serían las notas de mantenimiento con pachonotes y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues pues en la marca arriba voy a suscribiros y que más noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no 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 ¡Suscríbete al canal!